Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy vamos a hablar de un juego que no lo conocía, no lo tenía en el radar, no sabía de su existencia, la verdad es que gracias al señor Plunderer, que es uno de los viejos conocidos del canal que hemos pasado mil aventuras en la época de Wild Rift, el otro día estaba ojeando YouTube y dije, hombre, Plunderer, ¿qué pasa por ahí? ¿qué fue? tal, una de mis suscripciones, que estoy yo ahí activo con él y hacía mucho tiempo que no lo veía, y él estaba presentando este juego, la verdad es que me encantó y digo, bueno, pues yo lo tengo que compartir también con mis seguidores, por supuesto, esto es una noticia, esto es un juegazo y a lo mejor, oye, si yo lo he pasado por alto, muchos de ustedes seguro que también, así que vamos con ello, Honor of Kings Wall, el MMORPG del universo de Honor of Kings, vamos allá. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muy bonito, la iluminación, todo es fantástico y maravilloso a mí me ilusiona mucho este juego y ojo que vamos a jugar a muchos juegos mejores gráficamente, de consola, de PC de todos los lados, pero oye, yo me siento orgulloso del móvil, me siento orgulloso de ser jugador de smartphone, aparte de de consola y de todo, me siento orgulloso de ser jugador de smartphone y también de ir viendo la evolución de estos juegos así que bueno, si les gustó este Honor of Kings World díganmelo por los comentarios me pegan un like ahí, me dejan ahí un like un comentario y yo les iré trayendo toda la evolución, todas las novedades referentes a este juego, aún así todo, como a mí me ha gustado es muy probable que lo traiga igualmente ustedes le den like o no le den like pero si le dan el like a mí me da más alegría entonces también, oye, pues todos estamos felices, abrazo bien fuerte nos vemos en el próximo vídeo, feliz lunes que arranquen la semana con energía con fuerza, con optimismo, con maravillosa energía para todos sí, deben de arrancar con energía, deben arrancar ahí con una sonrisa, oye, deben empezar la semana bien contentos abrazo fuerte, vamos que nos vamos